hola a todos aquí estamos de vuelta en minecraft espero y perdón la tardanza pero grabé un vídeo lo subí y no salgo y no se vio lo volví a renderizar lo volví a subir y no se volvió a ver que nada otra vez no me equivoqué una foto como verán porque de pasarlo otra vez paso 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 así que vamos por acá de hecho ya lo habíamos pasado ya lo había pasado y todavía el bug pero ya lo había pasado hasta allá así que vamos otra vez recordar esto fue entrenamiento como quien dice es que vamos no vamos no te me lagues por favor por favor no espero y poderlo pasar la otra vez lo pasé creo que a los 12 minutos y que acabé de tirar una pechuga de red imagina y la vaca no porque aquí no quiero pasarlo ya estaba ya ya estaba ya no no vamos como no va a llegar como no va a llegar lo más difícil es desde el empiezo lo más sencillo que sea de aquí era ese salto a visión todo porque no se quiso ver el vídeo tengo práctica así que nada la próxima vez cuando termine este cuatro otros o otros mapas púzle no si quiero tener más grupos pues les para para que es bueno porque un chuleta para que sí si no puedo con estos no me imagino que habrá otros más difíciles no me imagino para que si con este creo que voy a tener que sería survival no puedo porque si hubiera el nether me explota mi computadora no otra vez con esta computadora que se déjame hablar no se explotaría para ir a la escuela así que pues imagínense me explota y único recurso único recurso que tengo único recurso que venga ya déjame hablar único recurso que tengo para la escuela así que nada lo hice a la otra a la otra por qué no brinca no bueno ya no yo tengo tanteado esto what the fuck yo no quise brincar de más pero no pero ven ya había pasado todo no no ya no llego no por qué por qué por qué por qué por qué por qué creo que ese es el segundo intento para grabar y sería la tercera vez bien por qué ahora no digo si la tercera vez para para subirlo por qué como les digo el otro video que pasa eso no se subió bueno si se subía pero pues cuando 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 lo subí no se veía se veía todo oscuro y que nada espero y que no espero que les vaya gustando para la otra vuelta chuleta no me están gustando no me están gustando el otro video duró 12 minutos para que no vayan a decir no pues que lo hiciste menos no 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 todo lo hice legal mi carajo se me salió se me salió porque porque me adelanto maldita señal maldita flecha para allá no tu puta madre no hay nada para allá perdón por la majadería pero estoy enfadado muy enfadado no quiero es que maldito video es que no se subió mal es que no se subió mal es que no se subió mal es que no se subió bien por verdad ya lo tenía hecho ya me cago voy a tratar de hacer eso corrido a ver que tal es que ya lo tenía ya lo tenía es que es que es que es que es que no se va a poder corrido así que nada aquí haciendo el tontaco no es que ya está todo planeado no 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 por qué a mí por qué no es justo es la venganza del juego concentración es que no brinca no brinca quiere brincar no quiere brincar quiere brincar y yo ya me enfadé 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 qué pedo son vamos otro intento más a la siguiente malditos malditos ya lo tenía ya lo tenía no ya estaba ya creo que lo voy a poner en la parte final para que vean no es que yo ya lo tenía ya vean es que ya no puedo vean ya se acabó el video y no pude hacer nada ni siquiera llegar a aquel checkpoint les digo así porque ya lo hice en verdad vamos vamos lo hice si 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 mi importa mi importa no mi importa ya lo hice si no que tiene ya lo hice ya lo hice ya lo hice venga venga ya que tiene que lo haya dicho hazlo bien Dios mío bueno ya lo hice es lo importante así que creo que va a ser el video por checkpoint si sigo así no 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 es que se me lagué son los saltos máximos que puede dar en Minecraft creo que son cuatro más altos cuatro bloques de de distancia salto máximo y creo que es que es este y este ya es el salto máximo si no lo hago aquí termina el video bueno así la verdad si me caigo dejo el video no se puede hacer si otra vez le vuelvo a dar si quiero ya hasta el siguiente video porque otra vez los subidos en minutos llegué ya van 11 así que nada espero que les guste a ver lo vamos a dejar en el salto si no puedo y lo voy a dejar ¿no? si puedo lo voy a pasar como ya es nada ¿no? así que si pasó este brinco le sigo hasta donde llegue si no le corto ahí entonces vamos adiós bueno esto ha sido todo gracias por ver mis videos suscribirse y darle al like la manita que está ahí bueno nos vemos hasta la próxima un saludo a todos aquí está Steve no lo tengo comprado y nos vemos hasta la próxima chuleta 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 adiós chuleta 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 Gracias.